En Toa Alta se encuentra Ortiz Kitchen Manufacturing. Hacemos gabinetes de la más alta calidad, con la mejor textura. Especialidad en unidades de 4, 5 y 6 pies, counters y alacenas a los mejores precios. Nos encontramos en la carretera 165 kilómetro 4.4, barrio Quebrada Cruz, Toa Alta, Puerto Rico. Se pueden comunicar con nosotros al 787-870-1937. Ortiz Kitchen Manufacturing.